Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré Trabajando por el desarrollo de su pueblo Gestión 2015-2020 El Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré Ejecutó la construcción del sistema de agua potable En el sindicato Senda B Nueva Canán Ubicada en el Distrito 5 Con esta obra se garantiza la dotación de agua potable Para toda la población de dicha comunidad Esta obra tiene un costo de inversión De 2.298.361 bolivianos Chimoré Corazón del Trópico de Cochabamba Capital industrial de la producción piscícola del trópico